Vamos a recibirla a ella, para mí es la revelación del año, es una muy buena actriz, yo ya la vi en Reloca con Natalia Oreiro, ella hacía de la Instagramer, después la vi en la película de Rodrigo, hacía de Patricia Pacheco, y yo me la encontré en un bar que estaba en Esmeralda Mitre, ¿te acuerdas Gaby? El quilombo también que estaba, Laurita Fernández con Cabré, y dije, Malé, prepárate porque llega tu año. Soy un poco, yo tengo esa, soy como un pitoní, soy como Lucía Salazar de la Política con los actores. Vamos a recibirla a ella, Malena Sánchez, ¿cómo estás, Malé? Hola, ¿cómo están? ¿Te acordás, Malé, de eso, no? Por las dudas. Perfecto. ¿Te imaginás que decís? Me conocía de vos, pero bueno. ¿Te imaginás, Malé, que decís, no me acuerdo nada, sos un mentiroso, viste que pasan esas cosas? Mira, no dije que no sos un mentiroso, pero es la verdad. Bueno, porque la verdad, Malé, este año con Atav, es que novela, que la verdad, que éxito que están haciendo, segunda parte, nunca pasó eso, primera, segunda parte. Sí, la verdad es que sí, la novela gustó muchísimo, nosotros también la pasamos muy bien y creo que eso transmite la pantalla, y me pasa eso de, lo ve gente que me dice, che, yo nunca miré novelas, y lo estoy viendo porque mi abuela no sé qué hizo, se sintió identificada, o alguien que me dice, boludo, no sé, lo empecé a ver y ahora lo veo, pero no, nunca vi tele, lo veo, el set, como, tiene un público muy variado, viste. Y esto de la novela, sí, sí, lo vean mucho. Y la novela de época también, que es muy difícil para la producción, ¿no? Meter, Maite de hecho estuvo en lo que es el set de filmación allá en Don Torcuato, la verdad que hay que estar muy atento a todo. Sí, la verdad que sí, obviamente hay algunas cositas como licencias que nos tomamos por ser tele, desde el vocabulario hasta algunas cosas, pero todo lo que es arte y vestuario es impecable y está perfecto, entonces yo soy un montón a contar. ¿Qué se toman de licencias, por ejemplo, con el vocabulario? ¿Vos estudiaste mucho? Cuéntame un poco de eso. Y no, la verdad es que como que cerramos todo, hablábamos los actores, como que terminamos de cerrar todas las cosas y entender un poco de los personajes y leer algunos guiones en diciembre, y no sé, ponerle con Julia, Calvi, con Cante, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Estamos un italiano? Bueno, hablemos con Gonza, ¿verdad? Y todo fue como, che, arrancamos el 2 de enero, estamos en diciembre, empiezan las, como no nos metamos en una. Total. Como que eso, ese tipo de licencias. Después, bueno, Julia, que sabía un poco más, armó todo el italiano, pero porque también era la mamá. Ahí sí, se estudió Julia con todo eso, estuvo buenísimo. No, no, venía con todos sus bacheres ahí. De hecho, Julia contó que el libro estaba en español, obviamente en español, pero en español. No, pasó en español. Sí, y ella lo ponía en italiano. Exactamente, fue cambiando todo. Pero nada, eso no, 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 había un canto del hablar que era diferente. Sí. Entonces yo lo hablé como, podríamos armar algo de eso, y me dijeron, pero mal es sostenerlo toda una tira, viste, como... Total. Son los tiempos de tira que hacen que no tengas el tiempo para prepararlo, ni el tiempo para que si sale un poco mal repetirlo. Entonces te metés en una que... Yo decía, ay, qué cagada, pero la verdad es que lo de la mano los productores tenían toda la razón, porque iba a ser un parro total. Bueno, Julia estaba un poco enojada por el final de su personaje, que dijo que no esperaba que tenga ese final, ¿no? Puede pasar entre los actores. Es que en realidad era una tira que tenía que durar 120 capítulos y fue un éxito, entonces la idea era estirarlo, y para estirarlo tienen que empezar a pasar cosas, desde pérdidas hasta nuevos amores. Y hay personajes nuevos, como... Empieza a pasar un poco que capaz se descuida la historia principal para estirar un proyecto que es un éxito. Pero bueno, ¿cómo nos vamos a quejar de que es un éxito, no? Obvio. ¿Y qué nos podés spoilear un poquito de tu Francesca? Y bueno, yo la veo un poquito arrastrada, no me gusta. ¿Y sí? No me voy a arrastrar. ¡Qué cosa! Qué garrón, chicos, yo me quiero... Bueno, eso ponele. Yo agarraba con Karen y le digo, chicos, por favor, basta de esto. Carla Aguirre, ¿no? La guionista. La guionista. Ricardo Aguirre y Leo Calderón. Les decía, necesito que, por favor, modifiquen... O sea, que vuelva la Francesca Verde. Pero necesitamos estirar la historia de Bruno Lucía. Entonces como que empieza a pasar eso, ¿entendés? ¿Qué onda con Albert? Con Albert Baró. ¿Cómo es esa relación? Porque yo entiendo al pibe, la otra vez me lo crucé en mi casa. Yo vivo al lado de la... Al lado de Fede Salles. Y me lo crucé en una heladería con Mati May y el... Bueno, todos... En Canapieco. En Canapieco, sí. Amo a Canapieco Albert. Albert. Y la verdad que me decían los pibes que no pueden creer, Albert, de esto de que se salga hasta las 3 de la mañana, que haya fiesta, que se junten. Hasta las 3 te dijeron que me tiró. Bueno, Mayer, viste que es un poco así. Hasta las 7 de la mañana. Hasta las 3 se empiezan estos guachos. Pero se hicieron un grupazo ellos. No, ¿cómo le gusta la joda? Están bolichas, además. Olvídate. Porque no pasas en España, ¿no? ¿Cómo es esto de...? ¿Qué te dice Albert de esto argento? No, eso. Como que en algún punto a las 3 terminan allá y acá a las 3 estás empezando. Entonces, al principio capaz de decir, hostia, tío. Y ahora, primero en querer salir haciendo parado en la puerta del boliche, olvídate. Ahora hacen las previas, todo. Sí, no, se nos argentinizó mal. Lo que sí nos rompió el corazón me parece que ya lo de Belbert ahí shipeados con Delphi Chávez, no... No, rarito. Esas son parte de... Pero ni siquiera un poquito, ni siquiera que hubo un acercamiento de algo, viste, como... Nada. Nada. También es esto de la necesidad del público y de la prensa. De nosotros, que somos insoportables. No, no, no. Pero las fans estaban fanáticas. Era como... Claro, es la fantasía, la noticia deseada, digamos. Es que también yo lo que decía, ponele que o tengan relaciones sexuales, o tengan una vez, o tengan... Tipo, que ya nos están queriendo casar, ya nos están... Somos así nosotros, ¿vale? ¿Qué? Somos así nosotros. Nosotros ya te vemos chapando y te queremos casar con hijos. Estamos en otra generación. Estamos en otro momento, me parece, de los vínculos. Digo, capaz se re-gustan y no lo aceptan porque se ven todos los días y trabajan todos los días, entonces quieren esperar a terminar y ver qué les pasa, pero uno se va a España. Ni vean, ¿entendés? Capaz ni ellos saben que se... como que hay algo de que se está basando todo en el otro lado ahora. Sí, de hecho, a vos también se te inventó un romance con Diego Domínguez, ¿no? No, eso es espectacular. ¿Por qué es espectacular? Contame. Porque ni cerca y porque siempre, desde el vamos, empezamos con... Somos hermanitos, somos hermanitos. Entonces arrancamos con lo del incesto y a joder, y ahora... Estuvamos un video chapándole, decía yo ya, pues... Ay, Palena, no. Dale, damos, damos, damos. No estuvimos. Hacían ganas como de romper con eso, ¿viste? Sí. Bueno, pero sí. A ver, ¿a la verdad quieren saber si hubo en relación sexual no entiendas, arísimos? Bueno, pero Male, para, a favor nuestro de los periodistas te voy a decir que muchas parejas salieron de ficciones, que empezaron como trabajando juntos y después terminaron con hijos, digo. Pero obvio, porque la verdad es que estamos 10 horas juntos, pasan muchas cosas, pero te enamorás y te desenamorás todo el tiempo. Claro. Te enamoraste vos en esas 10 horas. Ay, bueno, obvio, ¿en 10 meses? Ah, bien. 10 meses o 10 horas en algún momento. Pero de... Pero para que sea más divertido. Pero para, claro. Claro, si te hace más... Más llevadero. Te pasa más rápido. Pero te enamoraste, contame de quién te enamoraste. De Albert, obvio. ¿De Albert te enamoraste? Obvio. ¿Y tuvieron algo? Y para unos meses. Mira, ¿y cuánto duró? ¿Pasó algo? No, no, no. ¿No pasó nada? Bueno, se enamoró, dijo, que no es poco. Va a salir el título. Está bueno el título esto. Me enamoré de Albert Baró, me gusta. Me duró unos meses. Me duró dos meses. ¿Dos meses? Bien. Bueno, para que se lo... El tema es si fue recíproco, porque... Eso. No, no, obvio que no. ¿Se lo dijiste a él? Obvio que no. Le gustan las rubias. ¡Ah! Estoy tirando todas las polémicas a propósito. Le gustan las rubias, pero te puedes teñir también. Mirá a la ley espósito, que se tiñó ahora. Ahora me tiño. Voy yendo a la peluquería y le caigo en la puerta de su casa. Imaginás a la peluquería. Obvio. Obvio. Es rubia para vos. Todo es tuya, Albert. Pero digo, pará. Pero si lo dijiste, le dijiste... Estoy como obnubilada más que enamorada. Me pareces genial. Yo digo todo. ¿Vos decís todo? Sí, re. No, lo jodí. Aún le digo, vení, te amo, dale, te amo. Jodiendo con esto, lo que me trajo en historia. Fue muy gracia. Ah, me encanta. A mí me gusta esa pareja igual. Me gusta la pareja, eh. La pareja de ir trabajando en España, male. Me gusta todo eso. Sí, no, a España igual me voy, me voy. Pero no, no, no quiero pareja, no. ¿Por qué? ¿Vas con él? No me armen pareja. ¿Te vas con él? Me voy con él. Me voy con él. Otro titular. Me voy con él. Me voy con España. ¿Está definido, male, que te vas a España? ¿Que te vas a laburar a España? Sí, en realidad voy a esperar a que termine. Me voy a Cuba con mis amigas en diciembre y un poquito de enero. Y si no sale nada, sí. Espero que vuelva un poquito el calor y en marzo me voy. Qué bueno. Pero qué, ¿tenés proyectos? ¿Tenés, viste que la verdad que... No, ahora está sucediendo que se hacen un montón de opciones desde acá para allá. Sí. Así que estoy en esa de tratar de hacer todo lo posible. Pero no, no tengo nada asegurado. Pero ni acá ni allá. Entonces sería lo mismo estando acá o allá. ¿Y qué tenés ganas de hacer? ¿Qué tenés ganas de explorar después de este éxito que fue a Tabak que sigue siendo? Sí. Quiero nunca más trabajar todos los días de mi vida. No, me gustaría ir más al cine, a volver al cine, a las series. Que es armar un personaje con tiempo, trabajar con un director con tiempo. Que no me lleve un libro un día antes. Es como... Claro. ¿Te cansa la situación diaria? Cansa un montón. Tiene un montón de cosas muy lindas, además. Me doy cuenta, no sé, ahora tengo que preparar una audición para algo y leo dos veces un texto y ya está. Como que hay un ejercicio mental muy zarpado y de resolver. Y nada, se pone un montón de cosas. Y sostiene un personaje tanto tiempo. Es una experiencia. Claro. Así como el teatro que también en algún momento me cansa. En cambio con el cine y la serie me pasa que no llego a cansarme. Bueno, tuviste la oportunidad de laburar de proyectazos, ¿no? En el cine, la verdad que lo que contabas es siendo oreiro, ¿no? Hacer re loca, tenías un papel preponderante, digo. Y Natalia con generosidad, ¿cómo se jugaba el rol? Sí, re lindo. Re lindo. También eso, necesitas encontrarte cuando estás en cine o en una serie. Necesitas encontrarte con alguien que te acompañe. Y se está corriendo mucho todo, igual lo del ego. Digo, porque a veces uno dice como, uy, Natalia Oreiro, que es una figura tan importante. Sí, pero es una persona, una laburante que entiende que si trabajamos en equipos mejor. Como que se está empezando a... Igual no todos, Madre. Bueno, te has topado. No todos. No todos. Oreiro es especial, no todos. No, intento elegir, o sea, no elijo mucho, pero intento, no sé, yo me parece que tengo algo que trato de romper desde el principio y a veces eso gusta o no gusta, pero generalmente no me pasó de recibir una cachetada del otro lado. Claro, ¿cómo es que se romper desde el pententral? Bueno, acá digo, ¿no? ¿Cómo es eso? No, como que en algún momento hay algo que me parece que de, no sé, uy, voy a trabajar con la tele, ¿cómo le digo? Y es como, che, que es un mat, como trato de olvidarme del nombre, de la cara, como... Y cuando sucede eso, para una persona que tiene tanto, no sé, con la China lo mismo, para ella que tiene tanta tensión, cuando tratás de normal, ya se rompe y te vinculás desde otro lugar. No sé, es lo que me decía la China, yo no doy cuenta quién viene a hablar de nosotros y quién tiene una actitud más, entre comillas, strepa y quién tiene ganas de salir y volvió y no sé, como que te das cuenta después de tantos años y es re genuino como me vinculo, entonces como que, no sé, me parece que eso ayuda un poco. Vale, ¿y te hiciste amigos ahí? ¿Hay grupos de amigos en Atav, por ejemplo? Lo mismo que te decía antes, como fuimos pasando por todo Yo al principio fuimos culo y calzón con Ruge, con Diego, Domínguez, con Albert y con Delphi Estábamos como todos pegotes Y después era, no nos quiero ver más Por favor, no quiero tomarme un par de más con ustedes Me siento con Ruge que lo extraño mucho Y te fuiste a otro grupo No, y después claro, empecé como a conocerme más con Cande Que también era compañera de camarín Con Gonza empecé a pegar mucha buena onda Lo que pasa es que no nos vemos por fuera Pero capaz prefiero estar ahora fumándome un cigarrillo Y después comer con Gonza Y antes era tipo todo, nosotros cuatro éramos como los friends Qué lindo Vale, me encanta como hablas, de verdad Me gustó la frescura, esto Ojalá que te vaya muy bien en España Que sea con alegría Porque de verdad hay muchas Bueno, ahora se va Nico Franchella a hacer Altamar Digo, bueno Hay como un gran mercado Me ríe Audiciones para eso yo Qué bueno que quedó Nico Viste, muchos también se audicionaron Y te llamaron, ¿hasta cuándo quedaste para Altamar? No, no, hasta nada No, no, porque había varias Pero mira qué bueno Los autocasters me parecen rarísimos Yo contraté a alguien que nos filma Que nos cita el texto en la española Vení conmigo Eso tiene también la chini, ponenle Como ella tenía Contrato a un camarón, un director Y una española para hacer la escena Para su audición Dijo, vení y aprovechás que yo ya pagué todo Vení, lo haces Yo no, no estoy nada Yo tampoco Vamos, lo hacemos No, pero para mandar un papelón Cállate Malena Hay que mostrarse Vamos No Ella también quiere proyectarse en España Obvio Pero para todos, ¿no? Sí Sí, bueno Benjamín de hecho ahora está trabajando en España Benjamín dejó la tira, ¿no? Ya Maldito Sí, igual vuelve Filma, se va Como que va y viene Claro Qué genialidad Bueno, vale lo mejor Para lo que viene, de verdad Que tengas una proyección internacional copada Te vamos a ver por el mundo Gracias Deseo lo mejor Y gracias por la buena onda de siempre Igual, siempre sin argentino Siempre Eso, aguante sin argentino Está bueno eso Abrazo enorme Muchas gracias Un beso grande Beso enorme, Marena Sánchez Me encantó, Marena Rebez